Indignación en Italia tras el atropello mortal de un sindicalista durante una manifestación. Adil Belagdim, de 37 años, fue arrollado por un camión a las puertas del supermercado en el que se estaba llevando a cabo una protesta para pedir mejores condiciones de trabajo cerca de Novara, al norte del país. Para este compañero se trata de un acto racista. Siento el racismo institucional en mi piel, porque la mayoría de los reponedores de almacén son inmigrantes. Pedimos el mínimo y no nos lo quieren dar, denunciaba este otro. Según testimonios de los presentes, el conductor del camión, que ha sido detenido, discutió con los trabajadores en huelga porque bloqueaban la entrada de vehículos a la autopista. Inmediatamente después el camionero forzó el bloqueo arrastrando a Belagdim unos 10 metros, además de golpear a otras dos personas que resultaron heridas leves. El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha pedido que se esclarezcan las circunstancias de este fatal atropello. Gracias.